Enhorabuena para todas y todos, es momento de vidas, qué alegría acompañarlos en nuestro espacio cultural de cada semana. Mi nombre es Aiza García, en Twitter me encuentra como arrobaaisatelesur y los invito a que nos acompañen durante la próxima media hora. Hoy los saludo desde la típica tienda de artesanías mexicanas, pertenece a Fonar en Ciudad de México. Es una instalación que acerca las artesanías de todo el país a todas y todos, porque claro, forman parte del patrimonio cultural de México y muestran una buena tajada de lo que es la identidad nacional. Ahora y desde aquí vamos a repasar lo que fue novedad cultural esta semana. En Hiroshima, turistas y citadinos conocen la historia del ataque nuclear contra la ciudad japonesa a través de la realidad virtual. El histórico momento durante el ataque del 6 de agosto de 1945 es recreado con el fin de sensibilizar y concientizar sobre el impacto de esta agresión bélica. Me impresiona porque nunca había visto nada como eso y puedes mirar alrededor, puedes esperar lo que va a pasar, porque cuando empieza a ver a dos personas en el puente y de repente aparece el sonido del bombardeo y el flash de la bomba explotando. Solo conozco la ciudad después de su reconstrucción. Vivimos en una zona donde al parecer había un mercado de flores. Con esta visita podemos aprender cosas así. Pude experimentar cómo era cuando la gente vivía aquí y tenía una vida cotidiana. Los espectadores han mostrado interés por la historia del lugar hace 75 años. El recorrido virtual por Hiroshima dura una hora aproximadamente, fragmentada en cinco estaciones. Durante la proyección los visitantes podrán conocer testimonios, archivos y relatos de testigos y sobrevivientes. Además, experimentar cómo era el lugar antes de la bomba, qué ocurrió durante el ataque, qué pasó después. Al mismo tiempo, conocer el progreso y evolución de la actual ciudad moderna. Venezuela celebra su segundo Festival Internacional de Teatro Progresista 2023, bajo el eslogan que sea humana la humanidad, en honor al cantante popular Ali Primera. El evento que inició el pasado 8 de junio se extiende hasta el 18 de junio, días durante los cuales los venezolanos y turistas podrán disfrutar de las artes escénicas, conversatorios, proyecciones. Pero el evento también contará con talleres que abordarán la diversidad cultural y la autodeterminación de los pueblos planteadas desde el teatro. Cada pieza teatral busca sensibilizar sobre temas como el pensamiento crítico, la identidad cultural, la paz y la protección del planeta y sus recursos. El festival cuenta con la participación de grupos teatrales de al menos 15 países, entre ellos Brasil, Portugal, Bolivia, Uruguay, Colombia, Perú, España, Rusia y México, país homenajeado en esta segunda edición. Son más de 1.400 artistas nacionales e internacionales de 116 agrupaciones que se destacan en esta segunda edición, con muchas actividades desarrolladas en distintas parroquias de la capital y demás estados del país. La Paz, capital boliviana, se prepara para celebrar el Año Nuevo Andino o Nuevo Año Aymara, en las ruinas altiplánicas de Tiahuanaco. Metrópolis prehispánica del patrimonio de la humanidad. Las autoridades locales y cientos de indígenas recorrieron el casco histórico de La Paz con rituales y música autóctona para presentar una ofrenda por la llegada del Huilcacuti, conocido como Retorno del Sol, que se celebrará este miércoles 21 de junio. Sabios indígenas presentaron sus ofrendas a la Pachamama como una tradición al Padre Sol y a la Madre Tierra por los buenos tiempos, ya que la llegada de Huilcacuti supone el cambio del ciclo agrícola para la nueva siembra en el campo. Para celebrar el Año Nuevo Andino amazónico, los bolivianos y visitantes acuden tradicionalmente antes del amanecer a Tiahuanaco para recibir los primeros rayos del sol con las palmas en alto. La tradicional fiesta milenaria es un acontecimiento que reúne la diversidad de culturas y tradiciones de los pueblos. Seguimos en Fonar de Patriotismo aquí en la Ciudad de México y bueno, es momento de hacer nuestra primera pausa en vidas. Pero antes les recuerdo que tenemos una cuenta en Instagram y en Twitter para mantener o más bien continuar el diálogo que empezamos cada semana en este programa con cada uno de ustedes. Por eso la invitación es a que nos escriban y también que nos sigan. Tomen nota a nuestra cuenta que es arrobavidas.telesur. Ya regresamos. Seguimos con más de vidas. Hoy contaremos la historia de Rebeca Alain, quien es una cantante centroamericana, pero además es activista, socióloga, escribe música y poesía. Incluso es una gran representante del género del hip hop, sin duda una voz para las mujeres en un género que suele ser exclusivo de los hombres. Conozcamos más de esta gran artista en la siguiente historia. Nacida en Guatemala en el año 1984, en uno de los momentos más crudos de la guerra civil y criada en el seno de una familia en donde la música y la poesía eran uno de los medios de expresión. Rebeca Alain es hoy una de las referentes del rap centroamericano. Ella se define a sí misma como artista, cantautora, rapera, activista y mamá. Roles que determinan su quehacer cultural y caracterizan la música que hace. Rebeca Alain es un personaje. Yo soy Rebeca Eunice Vargas Tamayac y Rebeca Alain es como el seudónimo que he utilizado para hacer música. Leine empezó desde que escribía poesía, que mi seudónimo era Miss Penny Lane y que me ayudó a encontrar mi identidad propia. Porque yo tengo el nombre de la hermana de mi papá que fue detenida, desaparecida en 1981. Ella era poeta y guerriera y bueno, pues la desapareció el ejército. Entonces cuando me pusieron el mismo nombre que ella fue un poco difícil, digamos, crecer con esta figura. Y me comparaban muchísimo con ella todo el tiempo y como ella escribía también. Entonces cuando yo escribía, te pareces mucho a tu tía y que no sé qué. Entonces para mí encontrar el Miss Penny Lane fue una forma de escribir desde mi identidad propia y no desde una identidad que de alguna forma me fue depositada. ¿Verdad? Como artista es una de las mujeres más contestatarias. Sus letras no corresponden a las típicas canciones de amor, más bien manifiestan el amor y la lucha por el otro y la otra. Su formación inevitablemente es transversal a los contenidos de su música. Estudió sociología en la Universidad de San Carlos de Guatemala y allí comenzó a profundizar en temas sociales y hasta llegó a estudiar los esquemas de la liberación femenina. Como socióloga ha participado en diversos foros académicos y en 2012 realizó investigaciones y ponencias sobre culturas urbanas e identidades juveniles. Pero se enfoca sobre todo en la cultura hip hop. Yo empecé a hacer investigaciones sobre el hip hop y empecé a hacer ensayos y cuando yo se lo pasaba con mis compañeros, qué pena me daba que me dijeran, mira me tardé un mes en leerlo porque no entendía, entonces iba leyendo de a poquitos. Y yo, no jodas, como que realmente lo que yo estaba produciendo entonces no estaba llegando a las personas que yo quería. Porque la gente que leía mis ensayos era o gente que estudiaba conmigo, mis catedráticos o gente que visitaba sitios de ciencias sociales que era donde yo publicaba. Entonces como que me pareció que es un poco elitista a veces. A los 12 años, Rebeca ya buscaba rescatar la memoria histórica de su país a través de la música. Para ella, el rap es la vía y el vehículo que utiliza para enviar el mensaje que considera necesario. Sus temas son diversos, pero lo social es transversal en su música. Sus letras emanan de la interioridad de su ser y de sus propias necesidades como mujer y como artista. Por eso, no hay melodía vacía de contenido en ninguna de sus canciones. Yo empecé a participar dentro de la cultura hip hop organizando foros, cineforos, un programa de radio. Y en realidad la música no era como que algo planificado ni era mi objetivo, más bien yo siento que fue un encuentro. El rap me encontró a mí, no fue que yo haya dicho, ay, que necesito algo para transmitir mis ideas, voy a utilizar esto. No fue una cuestión utilitaria, sino más bien fue que el hip hop me enamoró, me identifiqué profundamente con su filosofía, con la espiritualidad del hip hop, porque también es muy espiritual. Y ese espíritu poco a poco me ayudó a desarrollar mi creatividad en el rap, en la música. Pero el interés de Rebeca Lane por el rap surge también de la necesidad de mostrar la historia de su país y reivindicar a las víctimas de la última dictadura militar en Guatemala. En ese grupo están familiares suyos que murieron producto de la violencia en su país, de allí que enarbole la bandera de los derechos humanos en cada una de sus canciones. Rebeca Lane empezó en este género musical escuchando al grupo argentino Actitud María Marta. En la poesía que escribe desde pequeña encuentra los elementos primordiales del rap, palabra, rima y música. Como locutora del programa Políticamente Incorrecta e Indarradio.com, plantea temas considerados tabú. Desde ese espacio ha impulsado a otros grupos de rap, con lo que ha combinado poesía y hip hop para llevar más lejos su mensaje. Su papel como artista ha trascendido y también ejecutado como poetisa, y así es como en 2019 publica su primer libro de poesía, Hierba Mala. Pero el rap es el que la sitúa y la conecta también con diferentes movimientos que defienden los derechos humanos, entre ellos las comunidades indígenas, de ahí la canción Pachamama, en su disco Alma Mestiza, que rinde honor a la tierra y la naturaleza. En el mundo del hip hop y en el mundo del rap, bueno y en el mundo del feminismo, a mí me etiquetan como una rapera feminista, pero realmente a mí la etiqueta no... digamos yo hablo de temas de feminismo porque es lo que me mueve, pero también hablo de mucha otra cantidad de temas dentro de la música. Y me parece que a veces, así como la etiqueta de rapera feminista me ha ayudado a acercarme a ciertas colectivas y me ha ayudado a difundir mi música en ciertos espacios, también no ha permitido que una gran parte del hip hop tenga apertura para escucharme, ¿no? Entonces como que, pues si no, soy rapera, soy activista en la cultura hip hop, soy educadora y soy activista feminista. Entre los proyectos artísticos de Rebecca Lane está Somos Guerreras, un espacio que le ha permitido viajar a diferentes países del continente para impartir charlas, talleres y presentaciones artísticas para visibilizar el trabajo de las mujeres en el hip hop, un género que se ha vendido como exclusivo de los hombres, pero que cada vez se ubica mucho más en el universo femenino. Tantas mujeres en la historia del rap que incluso ya hablaban de sí mismas, como esta es mi situación como una mujer negra en el Bronx, por ejemplo, con Latifa tú le oís las letras y las interpretas a lo que ahora entendemos como feminismo antirracista y decís, pero ¿qué es lo que pasó durante los últimos 13 años, diría yo? Encontramos quién nos quería escuchar, ¿no? Antes vos como mujer en el rap te subías a un escenario y eran 98% hombres. En definitiva, la música ha sido su punto de encuentro con otras artistas con las que se ha juntado para contar la historia desde el punto de enunciación de las mujeres. De repente nosotros empezamos a cantar y a decir, mira, esta soy yo, esta es mi historia, esto me sucedió, estas son mis luchas con estas mujeres, son las que yo estoy aliándome. Y en lugar de, y claro, la cultura hip hop nos rechazó, pero el movimiento de mujeres organizadas nos dijo, vengan para acá, canten en mi marcha, canten en mi evento, den un taller en mi encuentro. Y empezamos a crear una sinergia de alguna forma con un movimiento de mujeres organizadas que nos quería escuchar. Entonces, claro, yo cuando me paro en un escenario, ahora el 90% de mi público son mujeres. No, como que cambió, pero no es la cultura hip hop, son las mujeres las que nos han hecho que ahora seamos escuchadas, que seamos promovidas, que lo que nosotros hagamos sea conocido, porque si tú te vas a cualquier evento de la cultura hip hop, vas a ver una o dos mujeres. Para ella la música, el hip hop en particular, ha sido uno de los gritos más fuertes de las mujeres que hoy se han hecho espacio en ese género. La melodía, combinada de fuerza y ternura al mismo tiempo, se ha hecho un espacio en medio de la industria musical que cosifica a los seres humanos. Un poquito de soledad. No sé a usted, pero a mí el trabajo de los artesanos mexicanos no deja de sorprenderme. Es por ello que me encanta visitar lugares tan hermosos como esta tienda de Fonar. Observen nada más. Aprecien junto conmigo este trabajo que es de Talavera Mexicano. Ahora les propongo hacer una segunda pausa en vidas. Al volver exploraremos el mundo de la música y el cine. Ya regresamos con más. Seguimos en vidas, un espacio de encuentro y de visibilización del quehacer cultural de América Latina. Como cada semana nos empeñamos en aportar para ustedes las mejores historias culturales y claro, las que evidencian la identidad de nuestros pueblos. Presten atención a la que sigue. La música de cine se puede interpretar como un recurso sonoro expresivo capaz de recrear un tiempo y un espacio con una función dramática que trata directamente con las emociones. La melodía en el cine acompaña una serie de escenas que busca darle sentido e intencionalidad a una narración cinematográfica. Por lo general, la música cinematográfica suele ser orquestada o instrumental compuesta específicamente para esa cinta por bandas sonoras. La musicalización de una película puede cambiar el sentido e intención de una escena según la melodía de fondo que se utilice. Durante 1914 se producen cuatro cintas con fondo musical por el compositor Joseph Ray, resultando todo un éxito. Un año después, una decena de films contaba con música compuesta específicamente para esos estrenos. Desde entonces, las composiciones de música cinematográfica cuentan con un estudio propio. Hoy en día, un recurso fundamental para el cine. Durante los años 30, con el estreno de King Kong y Max Steiner, la música cinematográfica afianzó como una partitura original y sincronizada. Causaban diferentes emociones en la narrativa. Una década después, las composiciones musicales contribuyeron para cintas de distintos géneros, desde la comedia hasta documentales. Compositores de música clásica como Malcolm Arnold y Aaron Cuplay hicieron importantes aportes de la industria cinematográfica. En 1950, la música en el cine aseguró un dominio absoluto. El público comenzó a considerar más la armonización de este recurso sonoro, tanto que los estudios de grabación animaron a sus compositores a escribir melodías negociables que pudieran editarse en estudio. There's heaven right here... There's heaven right here... There's heaven right here... Blake, when we get into the lines, I think this should just all be the effects, don't you? Is that what you want in there? Yes. Here we go. There you go. Come up with ideas for what other instruments. Since I already said things like banjo, it should open it up to that anything stupid you say la melodía cinematográfica se ajusta de acuerdo a la trama y se divide en música diegética la cual pertenece al género de la ficción esta forma parte de una acción convive en los personajes mientras permite que interactúen y busca emocionar inquietar o alarmar con esta inyección y los rayos que van a penetrar en su cerebro seré dueño de su voluntad la música incidental o extra diegética es aquella que se percibe como un fondo sonoro acentúa en determinadas situaciones el drama la comedia o el suspenso entre las composiciones más reconocidas en la historia de la música cinematográfica resaltan el rey león per harbour el gladiador piratas del caribe y el último samurái de hans zimmer king kong y casablanca de max steiner el señor de los anillos por howard shore harry potter star war jurassic park o indiana jones del americano jones williams asimismo se suman a la lista en un morricone vangelis jerry goldsmith conocidos como los más grandes de todos los tiempos muchos de ellos nominados a los premios oscars en la actualidad las composiciones de melodías cinematográficas han mejorado la técnica con la llegada de la tecnología en los sistemas de grabación sonoro son un recurso indispensable en los films más épicos del cine en palabras del compositor bernard hernam la música debe suplantar lo que los actores no alcanzan a decir puede dar a entender sus sentimientos y debe aportar lo que las palabras no son capaces de expresar y desde este lugar que nos recuerda la belleza y el color del trabajo artesanal de los mexicanos nos despedimos agradecemos a la tienda funar por permitirnos presentar vidas en tan hermosas instalaciones la invitación como cada semana es a seguir esta conversación por medio de nuestras redes sociales la cuenta de instagram y twitter esto me nota arroba vidas tele sur hoy los dejo con el tema nacer de nuevo de la cantante de hip hop rebeca lane nos vemos en siete días chao hasta que por fin alguien me comprende el amor de mi vida me entiende es como si escuchara mi mente después de esta experiencia no aceptaré un amor con carencias el amor de mi vida completa la mitad que sentí en completa voy sin frenos y en bicicleta soy el ser más feliz del planeta no me preguntan cuál es mi secreto